Nos encontramos en los límites del Parque Xcaret junto al Teatro Gran Clásico. A continuación, podemos observar el nuevo Hotel Xcaret México, un cuadrado perfectamente entre el mar, la selva y los ríos subterráneos. Los huéspedes de este hotel inspirado en México pueden visitar todos nuestros parques y tours de experiencias de Xcaret todas las veces que quieran. Gracias a su concepto All-Band Inclusive, el Hotel Xcaret México cuenta con un río público constructivo desde el cual los huéspedes tienen la oportunidad de navegar en Ravineas para llegar al Parque Xcaret. Desde aquí se pueden apreciar las instalaciones del Hotel Occidental at Xcaret Destination. Y a tan solo 6 kilómetros vemos la ciudad de Puerto del Carmen. Este hotel en Ravineas del Mar cuenta ya con aproximadamente 154.000 habitantes, dedicados casi en su totalidad al turismo. De ahí, parte de Feria hacia la isla de Cozumel. A continuación se encuentra nuestro nuevo Parque Xcaret, un mundo fantástico. Un lugar tan divertido como un mar, tan asombroso como enigmático y tan disparatado como racional. Aquí, tú serás el protagonista de una increíble experiencia, en donde diferentes escenarios reales e imaginarios rodearán tus sentidos y te llevarán a un mundo palitástico en donde tu perfección será desafiada. Ahora tenemos el Parque Xplot. Aquí el mundo sobrará un poco con actividades que invitan a explorar y redescubrir nuestras soluciones siendo una gran aventura. Ahí encontrarán 3 kilómetros de aventura en las tirolesas más altas de la riviera. Emocionantes viajes sobre y bajo la tierra a bordo de vehículos antiguos. Un mundo superbaño y a donde podrás nadar entre impresionantes palácticas y taladmitas. Así como un inigualable recopido en balsa dentro de rutas ancestrales, tremando con tus propias manos. Sin duda, el lugar ideal para quienes buscan actividades diferentes es tu emoción constante. Un lugar de aventura que por...